Gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Yo les dije que este programa era prácticamente de él, porque ustedes verán que aparte de su participación, prácticamente todos los reportajes han sido de él, un supuesto como siempre excelente. El último del programa también es de él. Veamos una historia que habla sobre el aumento del flujo de pasajeros ya en ocasión al inicio de la Semana Mayor. El flujo de personas empieza a activarse en la parada del 9 de la Autopista Duarte con personas que se trasladarán al interior en ocasión de la Semana Mayor, aunque los coordinadores esperan un aumento considerable de pasajeros. Va a empezar a salir gente, porque la gente va a empezar a salir después de las 12, se va a hacer, porque todavía no ha visto nada hoy en la mañana, aquí ha viajado hoy un tribunal de 35 guaguas como mucho. No se parecen a ninguno de la Semana Santa, porque estamos en medio de una pandemia, también tenemos que entender eso. Y eso nos quita, nos quita de que no ha salido más gente. Muchas de las personas entrevistadas van a visitar a sus familiares aprovechando el asueto de Semana Santa, al tiempo que piden a los demás tomar con calma y reflexión esta fecha. A visitar a la familia. Voy a pasarla bien con mi familia, ya que tengo tiempo que no voy. Es mejor estar en su casa que estar en la calle buscando contaminación. Yo prácticamente estoy aquí por una necesidad, por un niño enfermito, pero no es bueno estar en la calle. Que se queden bebiendo y trabajando, haciendo lo que ellos quieran, porque con esto no se puede nada. Con la gente no se puede, que hagan lo que todo el mundo debe de su grande. El gobierno lanzó el plan operativo Semana Santa, compromiso por la vida 2021, para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante Semana Santa, en la que intervienen distintas instituciones del Estado. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.